Le estamos hablando de las llamas de los Cuchumatanes. La aldea Chaval de Todos Santos Cuchumatán en Uguetenango es el lugar en donde se encuentran las famosas llamas y es que ellas pueden ser visitadas por cualquier persona que llegue a este lugar y sobre todo conocer este clima frío que es de Uguetenango. Hoy yo tengo el traje típico precisamente de Todos Santos que está conformado por el sombrero, por el huipil, la faja y también el corte. Por supuesto acá incluso los hombres utilizan traje típico que está conformado también de camisa de rayas, pantalón también a rayas y su sombrero. Acá la experiencia es de que usted puede llegar y poder vestirse y también compartir con cada uno de los animalitos que están en este lugar. De los Cuchumatanes fueron proyectos adonados hace 18 años ahorita. En un total fueron 32 llamas en total, le dieron una a varias familiares, hay familiares solo para sus ventas, las usaron o las cuidaron bien, así se fueron acabando las llamas. A mi papá le tocó una hembra pero ya venía cargada la hembra, entonces nació la chiquitilla aquí y entonces ya están reproduciendo casi en total. Tenemos nueve llamas en total y una chiquitilla, casi ocho grandes y una chiquitilla son nueve en total. Y también tenemos dos ponis, cuando vinieron los niños querían montar las llamas pero no se pueden montar las llamas. Entonces decidimos de comprar los ponis, tenemos dos ponis, los ponis soportan de máximo de 35 libras, aguantan los ponis. Tal vez pueden aguantar más pero no echamos tanta carga a los ponis, digamos, que aquí en los Cuchumatanes tenemos llamas aquí, digamos. Es bien desconocido tener llamas aquí por nuestro bello país, Guatemala. Entonces solo aquí por los Cuchumatanes tenemos las llamas, se invito a que vengan a disfrutar aquí con las llamas. Tenemos nueve llamas, dos ponis y tenemos cuatro kioscos donde pueden hacer churrasqueras o cumpleaños. Realmente precioso, ya lo puede ver usted y es parte de nuestra fauna guatemalteca. Y con esto estamos prácticamente culminando las noticias en este inicio de semana, siempre haciéndole la recomendación a que conduzca con precaución porque definitivamente se puede ver complicado en los diferentes puntos del país. Así es y por supuesto también invitándole a que no se pierda.